Puedo perderlo todo y que me falle el corazón Pero que nunca falte tu cariño Contigo todo es bueno aunque el momento sea el peor Baby que nunca falte tu cariño Baby dame un poco de tus dulces labios El tiempo siempre corto, dámelo por favor Vamos a escaparnos con este amor de loco Detengamos el tiempo Amor no te vayas, quédate conmigo Dame de tu luz, baby dame tu cariño Amor no te vayas, quédate conmigo Dame de tu luz, baby dame tu cariño Tú tienes lo que a mi me hace feliz, tú tienes lo que me enamora Eres perfecta para mi, te pienso a todas horas A cada segundo yo le elijo usted, tú me tomas de la mano, me siento muy bien Tú eres la que me relaja y me evita el estrés, sin ti mi mundo estaba al revés Amor no te vayas, amor no te vayas, quédate conmigo Dame de tu luz, baby dame tu cariño Amor no te vayas, quédate conmigo Dame de tu luz, baby dame tu cariño Los poderes, por ahí vienen, déjala que nadie la frene Cuando bella me rozaba el tiempo se detiene Pero por paso lo tiene, cara linda la tiene No sale del gimnasio, bella sola se mantiene Me enloquece, ese perfume te favorece Cuando me besa me fortalece, me mira pa' que yo empiece Parece que esta pasión crece Todo mi respeto usted se lo merece Let's go Randy Baby dame un poco de tus dulces labios El tiempo se hace corre, dámelo por favor Vamos a escaparnos con este amor de amor Detengamos el tiempo Amor no te vayas, quédate conmigo Dame de tu luz, baby dame tu cariño Amor no te vayas, quédate conmigo Dame de tu luz, baby dame tu cariño Amor no te vayas, quédate conmigo Dame de tu luz, baby dame tu cariño Amor, no te vayas, quédate conmigo Dame de tu luz, baby, dame tu cariño Quédate conmigo Esta es una rumba cocinada en Puerto Rico Venezuela y Cuba Dímelo, Bostín Chino Miranda Venezuela, Puerto Rico y Cuba Vamos a gobernos para su Hay el químico Los legendarios Ahí, nana Cuba, tú me dices Bárate de la silla, Venezuela Arriba Motiv, yo te lo dije Chino Miranda Amor, no te vayas, quédate conmigo Dame de tu luz, baby, dame tu cariño Amor, no te vayas, quédate conmigo Dame de tu luz, baby, dame tu cariño Vamos a gobernos para su Destino, mi amor, no te vayas, quédate conmigo Amor, no te vayas, quédate conmigo